Radio TV Digital Mágica Bueno y aquí nos encontramos camaradas combatientes, hermanas de toda la vida Exactamente Yolanda Monero, diputada suplente pero diputada de corazón de la patria Activa luchando por la patria y en esta resistencia Ese mensaje a todos los militantes, a todos esos chaves que estamos en la calle Caminando, esperando solamente las instrucciones y la guía que se tiene que hacer Para la defensa de la patria en estos momentos de guerra que tenemos Bueno, primero que nada agradecida por poderme dar un mensaje En primer lugar, aparte de patriota, mujer visibilizada por la revolución Y que como mujer visibilizada y patriota estamos de pie De pie defendiendo el legado de nuestro comandante eterno En ese marco, pues como una militante más para defender el legado de nuestro comandante Desde aquí también aprovechar de enviar ese mensaje de solidaridad al pueblo de Bolivia Que hoy libera una batalla como tanta la que hemos liberado nosotros aquí Allá también ellos amenazados por el imperio Sin embargo desde aquí nuestro corazón y nuestro amor eterno Seguro de que ese sí será triunfante al pueblo de Bolivia Y que seguirán avanzando Y que todos los obstáculos que se le coloquen igual lo convencerán Porque es un pueblo consciente, es un pueblo que no quiere seguir siendo colonia del imperio Que no quiere seguir siendo, que quiere ser un pueblo libre, soberano al igual que nosotros Entonces el mensaje es que todo el lineamiento, todas las tareas que se nos marquen aquí Debemos cumplirla, porque es la organización, la formación Y lo más importante, movilizarlo Porque el pueblo debe estar movilizado en la calle Diciéndole al imperio, a las patrias de aquí Que aquí hay un pueblo que se declaró libre, independiente y soberano Viva Chávez, la patria... Y en resistencia Y en resistencia, porque estamos en rebelión y con producción Así es camarada Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica Gracias por ver el video.